Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia y así no te vas a perder ninguno de mis videos. En este video les voy a enseñar a hacer esta hermosa blusita. Vean qué bonita está, me encantó, súper femenina. Si tienen ropa que ya no usan porque ya pasó de moda o por X razón, no se preocupen porque en este video les voy a enseñar cómo redecorar, renovar su ropita. El video pasado también hice una blusa donde le puse tul en las mangas y ¡ah, divino! El otro día me la puse y mucha gente así como que ¡wow! volteaba a ver mi blusita chida. Y bueno chicos, así que si están interesados en saber cómo hacer esta blusita, entonces por favor sigan viendo. Bueno, primeramente van a conseguir su blusita y después van a conseguir sus flores. Pueden hacer las que ustedes quieran. Yo conseguí estas rosas, solamente que voy a tener que cortarlas una por una. Las florecitas, la verdad que pueden hacer de las flores que ustedes quieran. Este, yo encontré estas. No sé si pueden conseguir exactamente las mismas flores. Este, parecen mariposas. Creo que en Fantasías Miguel venden flores y lo que pueden hacer es, si están chiquitas las flores, las pueden pegar una por una. Por supuesto, pueden escoger el color que quieran. Yo escogí rosa porque con esta blusa mega resalta el color. Y luego voy a colocar mis flores en donde las voy a coser. Voy a agarrar mi hilo y mi aguja y coser una por una. Solamente le di como dos o tres vueltecitas y al final le hice un nudito muy, muy sencillo. Aquí yo conseguí pegamento especial para tela. Si tienen flojera de coserlo uno por uno. Y listo chicos, así nos tiene que quedar nuestra blusita. Vean qué bonita se ve. Ahora les recomiendo que lo cosan a mano. Yo lo cosí todo a mano. La verdad que no me tardé mucho tiempo. Creo que me tardé como dos horas y le sumo todo el tiempo. Hice la parte de enfrente y luego me tomé un descanso. Y luego cosí también la parte de atrás. Y ya cuando la laves no se va a despegar ni nada. También pueden pegarlo con silicón si quieren. Pero no sé si eso va a hacer que se despegue al lavarlo en su máquina o a mano. Así que lo pueden intentar si quieren. O pueden comprar este pegamento especial para tela. Y ya nada más se lo pegan y ya listo. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. No se les olvide mandarme sus fotos a mi Instagram o a mi Facebook. Si desean recrear cualquiera de estas blusitas. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.